Y esto es cumbia, pero con coco Y el sonar de la calle, va gritando sus amores Es una mera soledad, las que pasan Es soledad, son las muchas carambas Con su pollera colorada Miralán como viene, miralán como va Con su pollera colorada De aquí para allá bailando cumbia con coco Con su pollera colorada Miralán como baila la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colorada Pollera colorada, pollera colorada, pollerita Con su pollera colorada Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Para que toda mi gente goce la cococumbia, con sabor a coco ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será que no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Pochi familia, con la coco Pa' mí Y pa' ti Yo no sé dónde tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé dónde tiene la cumbia, cuál será el encanto Yo no sé dónde tiene la cumbia, que me gusta tanto Yo no sé dónde tiene la cumbia, cuál será el encanto Ey, ey, ey Yo no sé dónde tiene la cumbia, qué será el encanto ¡Gracias!